Mi nombre es Diego Alarte, vengo de representación del municipio de Páez de Poyacá. Voy a interpretar unas bonitas versiones de nuestro municipio, espero que sean desagradables. Si en mi vida haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción, eres tú y a grito abierto lo digo, y si no dudas preguntarle al corazón. Si en mi vida haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción, eres tú y a grito abierto lo digo, y si no dudas preguntarle al corazón. ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres cierto de atraso? Por primera vez cuando aquel día te vienes, mi alma tranquila tuvo un cinturón de amor. ¿Cómo no voy a decir que eres cierto de atraso? Si por primera vez cuando aquel día te vienes, mi alma tranquila tuvo un cinturón de amor. Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino, tan bonita de ti un respeto. Mi juventud es un cinturón de amor. Mi juventud es un cinturón de amor. Cómo no voy a decir que me gustas, cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar Dale una primicia a mi ser enamorada, si entre mis brazos eres dolor y mi soñar Cómo no voy a decir que me gustas, cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar Dale una primicia a mi ser enamorada, si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar